En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser, un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. Todo se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. No se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. Todo se puede correr, nada de la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no me interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. Música En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se borra, jamás no me interesa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se borra, jamás no me interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se borra, jamás no me interesa. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que no se borra, jamás no me interesa. Gracias por ver el video.